Parte 2 Mientras Me Maquillo de la Primera Vez que Me Escapé del País Bueno, yo comienzo a tramar el escape, pero cabe destacar que los menores de edad que me estén escuchando ahorita, esto no lo recomiendo porque a mí me pudieron haber secuestrado o vendido los órganos por andar de inmadura. Yo comencé a tramar mi escapada para Egipto, pero ¿tú crees que yo pensé en las consecuencias, en las cosas malas? No, bella, yo estaba pegada a la mata de huevos, yo no sé en lo que yo estaba pensando yo. Mira, de verdad que Dios me ama, Allah subhanahu wa ta'ala me ama, porque de verdad. Bueno, bella, yo comencé a hablar con la amiga mía, cuadrar todo, porque yo quería que fuera como muy islámico, así como que tú no conoces a la persona ni nada. Y yo no pagué nada, a mí todo me lo pagaron, me lo pagó todo el papá, o sea el abogado, el abogado que era la conexión de la amiga mía, me pagaron el pasaje y todo. Yo me acuerdo que yo comencé como a hablar con el muchacho, y nada, todo bien, y yo no sé, yo ni me acuerdo porque todo es tan confuso, eso pasó hace 14 años, hermosa, porque eso pasó como yo a los 20, yo tengo 34, imagínate. Bella, yo sé que ya llegaba el momento de yo irme, y yo, en todas estas yo estaba normal, yo no le decía a nadie, creo que la única que le dije fue a mi hermana, y creo que se lo dije como uno o dos días antes. Yo era lo que pensaba, porque en esto ya mi mamá me había recogido de la casa, pero igual yo estaba como muy resentida, porque ellos no me aceptaban mi religión, y ellos no me creían, que yo de verdad quería ser, o sea, ellos no me creían. Chama, mira, hoy que yo soy madre, yo digo, mira, lo importante que es apoyar a los hijos, porque es que si uno no los apoya, puede pasar estas cosas, que va una persona, va y le habla, y a mí, ¿por qué no me pasó nada malo? Pero muchacha, a mí me pudo haber pasado, o sea, ¿qué te cuento? Bueno, llega el momento ya yo de irme, yo decía, Dios mío, ¿cómo yo lo voy a hacer? Pero yo lo que sí me acuerdo exactamente fue el día que yo me fui de mi casa, y cómo yo lo hice. Yo me acuerdo que yo actué normal, y nada, yo le dije a mi mamá que yo me iba a ir a la casa de una amiga, yo me llevé mi pasaporte, yo no sé, yo tenía pasaporte, sí, yo tenía pasaporte. Yo me llevé mi pasaporte porque yo tenía 20, o sea, era niña, era niña de inmadura, de la cabeza, y yo me fui al aeropuerto. No, yo me quedé donde una prima, a mi prima tampoco le dije, y de ahí yo me fui para el aeropuerto. Cuando yo estoy en el aeropuerto, ahí sí me entró como un poquito como la carga de conciencia, y yo dije, yo tengo que llamar a mi familia antes de yo irme, como por tres meses a otro país, porque entonces, y en todas estas, yo me iba para otro país sin hablar árabe, que allá es donde yo aprendo a hablar. ¡Dale para la parte 3!